Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de programación en C Sharp. Este será el segundo video acerca de los métodos en este lenguaje de programación. En el video pasado estuvimos viendo qué son los métodos y cómo construirlos. Vimos que tenemos métodos que devuelven un valor en particular y métodos que no devuelven nada. Lo que nos hace falta por ver es el tema de los parámetros en los métodos. Los parámetros simplemente son variables que nosotros podemos utilizar para pasar información a los métodos desde el exterior, es decir, por ejemplo, desde el método main. Y obviamente estos datos podrán ser utilizados y manipulados dentro de los métodos. Esto es muy útil ya que muchas veces necesitaremos usar ciertas variables de nuestro programa, es decir, que se encuentren en cualquier lado de nuestro programa, en un método en específico. Pero generalmente nosotros no podremos acceder a esas variables desde dentro del método. Para ello, nosotros podemos pasar esas variables como parámetros del método. La mejor forma de entender esto es con un ejemplo, así que vamos directamente a Visual Studio. Cabe aclarar que nosotros podemos utilizar parámetros tanto en métodos que no devuelven nada, como en métodos que sí devuelven un valor en específico. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. En el video pasado hicimos un ejemplo, como el que vemos acá, donde realizábamos una suma dentro de un método y el resultado de esa suma lo retornábamos con el método. Es decir, como les expliqué, este es un método que devuelve un valor de tipo int. Entonces acá lo que estamos regresando es ese valor de tipo int, es decir, la suma. La suma entre 5 y 10. Por lo tanto, nosotros al devolver este valor, nosotros lo podemos utilizar en cualquier parte de nuestro main simplemente llamando al método, como ya lo vimos en el video pasado. Vamos a hacer lo mismo esta vez, pero en vez de utilizar los números dentro de la suma, es decir, en vez de utilizar directamente el 5 y el 10 acá, sumándolo dentro de una variable de tipo entero, vamos a crear esas variables dentro del método main y luego la pasaremos a este método como parámetros. Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a crear este método. Vamos a borrar esto para hacerlo desde cero. Bien, tenemos que crear nuestro método que nos va a funcionar para hacer o para realizar la suma entre los dos números. Entonces vamos a crear nuestro método. Recordemos que lo primero que se coloca es el modificador de acceso, en este caso public. Luego va el tipo de dato que nosotros queremos regresar, pero antes de eso recuerden colocar la palabra static, ya que estamos dentro de la clase program. Y como dijimos anteriormente en el video pasado, si estamos dentro de la clase program, nuestros métodos deberían ser estáticos. Esto lo explicaremos más adelante cuando hablemos específicamente de la palabra static en otro de los videos. Luego de esto tenemos que colocar el tipo de dato que va a regresar. Recuerden que podemos colocar un tipo de dato en específico para devolver ese valor o simplemente colocar void que representaría un método que no devuelve nada. En este caso queremos regresar una suma, por lo tanto vamos a volver a colocar el int. Y luego el nombre del método, en este caso lo volveremos a llamar suma. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los métodos que vimos en la clase pasada y los métodos que vamos a ver ahora? En que dentro de los paréntesis nosotros vamos a especificar los parámetros. Para eso sirven los paréntesis. Es decir, nosotros podemos tener métodos en donde dentro de los paréntesis no tengamos nada. Eso significa que tenemos un método sin parámetros. Pero nosotros podemos también colocar parámetros dentro de los métodos que son los datos que nosotros podemos luego utilizar dentro de ese mismo método. Entonces, ¿cómo nosotros pasamos parámetros a un método? Dentro de los paréntesis nosotros tenemos que indicar primero el tipo de dato del que queremos que sea ese parámetro. Si nosotros vamos a pasar dos números para sumarlos luego dentro del método, necesitamos un número entero, num1, y aquí puede ir cualquier nombre. Y luego si queremos colocar otro parámetro más o varios parámetros, debemos irlo separando por comas. Entonces acá volvemos a establecer el tipo de dato int, y luego colocamos nuestra segunda variable. Y aquí lo tenemos. Acá recuerden que este error es porque aún no hemos colocado la palabra return para devolver el valor que queremos utilizar. Bien, acá tenemos ya dos parámetros. ¿Qué significa esto? Que al momento de llamar el método, tenemos que pasar dos números de tipo entero. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, debemos realizar ahora la suma. Ahora vamos a crear una variable de tipo entero llamada suma, y acá vamos a realizar nuestra suma entre el número 1 más número 2. Ahora vean que ya no estamos utilizando números en específico dentro de este método, sino que estamos utilizando los parámetros que estamos pasando. ¿Y estos parámetros, cuáles son los valores de estos parámetros? Ya lo vamos a ver. Y luego recuerden que tenemos que retornar el valor. En este caso, retornamos la variable suma, que contiene un número entero, que recuerden, el método devuelve un número entero. Si nosotros acá colocáramos un double, pues me marcaría un error. ¿Por qué? Porque no estoy regresando un número entero, sino que estoy regresando un número de tipo flotante. Entonces, no nos sirve. Recuerden que tiene que ser el mismo valor. Ahora, vamos para acá. Aquí tenemos que crear dos variables, que van a ser las variables que vamos a pasar como parámetros. Vamos a crear una variable llamada número 1. Lo voy a poner con nombres diferentes para que vean que no tiene nada que ver este nombre que tenemos acá de esta variable con este que estamos colocando acá. Acá simplemente estamos colocando un nombre para representar el valor que estamos pasando por parámetros. Pero no hace falta que sea igual al que estamos creando de este lado. Acá vamos a inicializarlo con el número 10, por ejemplo. Y vamos a crear otra variable llamada número 2. Y la vamos a inicializar con el número 25. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que llamar al método para que se ejecute el método suma. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente suma, abrimos paréntesis y vean ahora la diferencia. Vean que ahora, cuando yo coloco los paréntesis, el propio Visual Studio me está indicando acá que este método contiene dos parámetros y que los dos parámetros, pues, tienen como nombre num1 y num2, que son los que tenemos acá. Entonces, esto es lo que nos está indicando es que... Vamos a volver a borrar acá para que lo vean. Esto es lo que nos está indicando que nosotros tenemos que obligatoriamente pasar dos parámetros, porque si yo coloco acá un punto y coma, vean que me marca un error. Y el error es porque nosotros no hemos pasado ningún argumento. No se ha dado ningún argumento que corresponde al parámetro requerido. Entonces, por lo tanto, tenemos que rellenar estos paréntesis con los dos parámetros que nosotros estamos indicándole. Vamos entonces a colocar... Acá simplemente colocamos las variables separadas por comas. Número 1 y número 2. Vean que allá no me marca ningún error. Este número 1 hace referencia a este parámetro y este número 2 hace referencia a este parámetro. Esto es lo mismo como si yo le estuviera diciendo acá que estoy pasando el 10 y estoy pasando el 25. El 10 viaja hasta acá. En este caso, acá estaríamos colocando el 10 y el 25 viaja hasta acá. Por lo tanto, yo al utilizar num1 estoy utilizando el 10 y al utilizar num2 estoy utilizando el 25. Entonces, al realizar la suma, en suma debería almacenarse la suma entre 10 y 25 que vendría siendo 35. Por lo tanto, me retornaría el 35 como valor acá. Entonces, acá tendríamos el 35. Espero que me estés explicando bien. Acá el resultado de este método, este método me está regresando el número 35 que es la suma entre num1 y num2. Acá vamos a volver a colocar las variables y num2. Bien, pero ahora recuerden algo. Como este es un método que devuelve un valor, como lo estoy indicando acá, este método realmente lo que me está devolviendo es un 35 como lo explicamos en el video pasado. Entonces, nosotros tenemos que colocar esta suma en algún lugar para mostrarla por consola o para hacer algo con ella. Entonces, vamos a mostrarlo por consola. Acá colocamos la suma entre y aquí vamos a colocar las variables. Recuerden que esta es una de las formas que nosotros podemos utilizar las variables dentro de un de un console.writeLine o dentro de un string. es, y acá colocamos esto. Entonces, aquí simplemente colocamos el parámetro o el valor al que corresponda. Colocamos como primer parámetro número uno, como segundo parámetro número dos, y como tercer parámetro vamos a colocar esto que tenemos acá, que es el método. Porque el método es un número entero. Entonces, estaríamos colocando el número entero. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Simplemente le estamos diciendo que la suma entre este parámetro, que es número uno, es decir, entre diez, y este parámetro, que es el veinticinco, entonces estamos diciendo la suma entre diez y veinticinco es, y el tercer parámetro que estamos colocando es el método que retorna la suma entre el número uno y el número dos, es decir, treinta y cinco. Entonces, el mensaje que nos debería aparecer por consola al ejecutar el programa debería ser la suma entre diez y veinticinco es treinta y cinco. Vamos a ver si es verdad. Efectivamente. Vemos que el programa funciona perfectamente. Entonces, vamos a hacer una recopilación de lo que estamos viendo acá. Lo primero que estamos haciendo es declarar e inicializar dos variables en el método main. Una variable de tipo número uno, de tipo entero, que la inicializamos con el número diez, y una variable número dos, de tipo entero también, que la inicializamos al veinticinco. Lo que estamos haciendo es mostrar por consola la suma entre esos dos números. Pero lo que, para hacer la suma, nosotros estamos utilizando un método. Un método que devuelve un valor de tipo entero llamado suma y le estamos pasando dos parámetros. El parámetro uno y el parámetro dos. Tenemos dos parámetros. Si nosotros quisiéramos hacer una suma de más números, podríamos añadir más parámetros. Eso lo veremos en otro ejemplo. Entonces, a la hora de crear un método, para nosotros establecer los parámetros, recuerden que debemos colocar el tipo de dato primero y luego el nombre que queremos que tenga ese parámetro o esa variable dentro de nuestro método. Vean que esta variable solo funciona dentro de nuestro método. No la estamos declarando en ningún otro lado. Entonces, colocamos el tipo de dato y el nombre de esa variable. Y luego separamos por comas los parámetros de acuerdo a cuántos tengamos. Entonces, acá volvemos a hacer lo mismo. Colocamos el tipo de dato y luego el nombre de nuestro segundo parámetro. Entonces, el valor que nosotros coloquemos al momento de llamar el método dentro de los paréntesis va a corresponder según el orden a los parámetros que nosotros tengamos acá. Nosotros aquí no podemos colocar otro valor, por ejemplo, porque nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque el único método que nosotros tenemos creado tiene dos parámetros. Entonces, debemos obligatoriamente crear o llamar al método con dos parámetros solamente. Y ahora estos parámetros nosotros podemos utilizarlos dentro del método a nuestra conveniencia. En este caso, creamos una variable de tipo entero llamada suma y esta suma la vamos a inicializar con la suma entre estos dos parámetros que vendría siendo el num1 que corresponde al número 1 que corresponde al 10 y el num2 que corresponde al número 2 que corresponde a su vez al número 25. Entonces, estaríamos realizando la suma de 10 más 25 y nos daría o en suma mejor dicho estaríamos almacenando 35 que es la suma y luego retornamos esa suma para luego utilizarla al momento de llamar al método. Espero que estén entendiendo bien este ejemplo. Estoy tratando de hacerlo más específico posible para que lo entiendan de la mejor manera. Vamos a ver rápidamente un ejemplo utilizando un método de tipo void que son los métodos que no devuelven nada. Bien, vamos entonces a borrar acá y lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Simplemente por motivos de que entiendan cómo funcionan los parámetros. Al igual que en el video pasado vamos a crear un método que no devuelve nada simplemente que muestre por consola un mensaje. Entonces lo que vamos a pasar como parámetros es ese mensaje que queremos mostrar por consola. Vamos a crear una variable de tipo string llamada mensaje y acá vamos a colocar este es un mensaje que estoy pasando como parámetro. Bien, vamos a crear nuestro método public recuerden el modificador de acceso static porque estamos dentro de la clase program luego el tipo de dato que va a regresar. Recuerden que como es un método que no devuelve nada utilizamos la palabra reservada void y luego el nombre del método vamos a llamarlo mostrar mensaje y acá tenemos que pasar como parámetros mira que incluso ya el Visual Studio nos ayuda con el IntelliSense nos ayuda a autocompletar lo que posiblemente nosotros queramos realizar o en este caso colocar como parámetro y vean que efectivamente me está pasando me está mostrando cómo colocar el parámetro de tipo string para nosotros utilizarlo dentro de nuestro método vean que ellos acá me colocan como nombre del parámetro mensaje pero no necesariamente como lo vimos en el ejemplo pasado no necesariamente tiene que ser el mismo nombre podríamos colocarle cualquier otro nombre entonces vamos a colocarle aquí mens simplemente para hacerles entender que no es obligatorio que coincida el nombre del parámetro con el nombre de la variable que estamos declarando de este lado entonces vamos a colocar acá un console junto write line y acá simplemente vamos a colocar nuestro parámetro y eso es todo entonces acá lo que vamos a hacer es llamar a ese método mostrar mensaje recuerden que aquí el intelligence nos ayuda a autocompletar esto y vean que automáticamente me lo completa y nos coloca dentro del método al momento de llamarlo la variable mensaje que es el parámetro que nosotros le estamos pidiendo por acá que es un parámetro de tipo string entonces acá solamente podemos colocar string yo no podría colocar acá un texto porque me lo daría como error vean que acá si coloco un número me aparece un error y es porque 5 es un número no es una cadena de texto si yo colocar acá 5 pero como dentro de comillas entonces ahí sí me lo toma como texto entonces lo que me mostraría por mensaje sería un 5 simplemente primero vamos a ver el ejemplo con la variable que creamos vamos a ejecutar nuestro programa y vean que efectivamente me muestra este es un mensaje que estoy pasando como parámetro ¿qué está ocurriendo acá? simplemente creamos una variable de tipo string llamada mensaje donde colocamos el mensaje que queremos pasar y llamamos al método que creamos pasándole como parámetro ese mensaje esa cadena de texto entonces ese mensaje viaja hasta el método y lo podemos utilizar ahora con el nombre que nosotros le estamos colocando al parámetro lo podemos utilizar dentro del método a nuestra conveniencia entonces acá simplemente lo estamos utilizando para mostrarlo por consola entonces al momento de llegar acá pues entra el método pasa el mensaje y muestra el mensaje por consola y esto es lo que tenemos acá vean que es muy sencillo simplemente pues con estos dos ejemplos sencillos podemos ver cómo podemos pasar parámetros en métodos que devuelven un valor y en métodos que no devuelven nada muy importante a tener en cuenta lo que ya les he mencionado que nosotros si creamos un método que tenga una cantidad determinada de parámetros es obligatorio que al momento de llamar a ese método pasarle esa misma cantidad de parámetros porque si yo acá no pasara nada vemos que me marca un error y es porque obligatoriamente nos dice que tenemos que pasar un parámetro de tipo string que en este caso es nuestra variable mensaje bien eso ha sido todo por hoy en los siguientes videos estaremos profundizando más a través de prácticas en los métodos y estaremos entendiendo lo de mejor manera y ya poco a poco nos vamos acercando a la programación orientada a objetos que es donde las cosas se van a poner incluso mucho más interesantes espero que este video les haya gustado les haya servido y si les gustó suscríbanse al canal denle like y activen la campanita para que estén atentos a próximos contenidos de este curso sin más nada que decir me despido y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!